¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este ciclo de entrevistas que tenemos en Canal Verde. Hoy con un protagonista importante del deporte de la barriense, el entrenador de estudiantes. En esta etapa de receso, de suspensiones, también es momento de realizar balances de lo que sucedió hasta acá, de cómo se sigue y de las situaciones vividas durante el torneo. Está con nosotros Gustavo Ismael Fernández, respetando a un metro y medio de distancia, no compartiendo como se debe. Nosotros dos, con el camarógrafo nada más aquí en el estudio, respetando obviamente todas las medidas preventivas de este virus que nos está enfrentando. Hola Gustavo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo nos dice? ¿Estoy bien? Bien. Bueno, ¿cambió un poquito la vida cotidiana del entrenador de estudiantes ante esta situación? Bastante, sí, un poquito bastante. Como todos, me imagino, como todos los que tenemos la posibilidad de respetar o acatar el tema de quedarse en casa. Porque sé que hay muchos que no lo pueden hacer y tienen que continuar con una vida medianamente normal. La nuestra ha cambiado seguramente para todos. Y bueno, hoy precisamente intentamos hacer algo diferente. Hicimos una reunión vía videollamada con Charlie y con Facu para empezar a pensar entre los tres un poco cosas a hacer en este receso. ¿Qué cosas podemos estar atento? ¿Qué cosas podemos mirar que no hemos mirado con respecto al plantel, con respecto a nosotros mismos? Así que estamos en esa búsqueda, en esa incertidumbre de ver cómo podemos aprovechar el tiempo de pausa que tenemos. Lo que sí ya le podemos adelantar a la gente es que en primera instancia el receso o licenciar al plantel era por una semana. ¿Ya se extendió? Sí, lo habíamos hecho hasta el domingo como una cuestión de empezar a dar fechas y momentos a los jugadores. Creemos que ya el domingo, de hecho ya están avisados de que va a ser hasta nuevo aviso, dándole la posibilidad con dos días o tres días de anticipación en el momento que creamos conveniente y que nos den la autorización de llamarlos para que vengan a otra vez a entrenar y a ponerse a punto para si hay una continuidad de la liga. Sí, Gustavo tiene la familia por distintos puntos, Gustavo y Nancy aquí en Olavarría, Gusti en Buenos Aires pero viajando y Juan, el lobito, está en Italia, en la zona norte, hoy uno de los países más afectados por el coronavirus. ¿Cómo vivís el día a día con Juan? Hoy precisamente leíamos que el número de muertes sigue ascendiendo en un día 450. No te quiero torturar la cabeza pero ¿cómo se vive? No, mirá, como hoy tenemos la posibilidad de estar en contacto permanente con ellos y de hecho agudizó más la frecuencia con la que lo hacíamos, el hecho de poder estar más en casa te hace estar con la posibilidad de estas cosas. Ellos están bien, están en la casa, están cuidados, no se mueven, acatando todas las indicaciones que se les dan. Juan entra a la realidad de cómo está la cosa una vez que va al súper, ahí cuando tenés contacto con el afuera se da cuenta un poco más de lo que están viviendo, obviamente que parece de película, ya se están acostumbrando un poco, porque también pasa por costumbre, ¿no? Decir, bueno, ya llevan casi un mes de esto ellos. No es que nosotros llevamos cinco días y ya no sabemos qué hacer. Bueno, ellos ya llevan un mes con los dos chicos adentro, con los dos hijos, así que imagínate que ya se están acostumbrando. Pero tienen algo en mente que es sobrellevar esto de la manera que haya que hacerlo, porque es una cosa seria, porque lo están viviendo, porque más allá de escuchar los números, también han vivido casos cercanos y con una amistad de gente que está ayudando y metida en los hospitales. Entonces hay cosas que lo advierten a ellos como para no tener, no renegar de esta situación, sino sumarse a hacerla de la mejor manera. Bien, nos vamos a meter ahora en la faz deportiva. Y desde nuestro punto de vista la dividimos claramente en dos, a la etapa de estudiantes, hasta el final del 2019, un equipo que se hacía muy fuerte local, que traía triunfos de la ruta, como se dice habitualmente. Y luego la del 2020, un equipo que por ahí generaba, o no generaba, mejor dicho, la confianza cuando uno iba a la cancha. ¿Qué cambió más allá de, no me puedo decir, el bajón que tiene el equipo en la temporada? O cualquier equipo tiene una temporada, pero ¿hubo un cambio? Sí, obviamente, está claro que hay una realidad de lo que vivimos, del pico anímico y deportivo que tuvimos en el 2019, finalizado con varios objetivos logrados, como fue el número uno del grupo, más... El mejor partido frente al Deportivo Viedma, por ejemplo. Exacto, y el último juego sin la presencia de varios jugadores importantes, desplegando un juego que era muy convincente. Volvimos del receso, hicimos los entrenamientos adecuados, todo. Saltó por ahí, en un principio lo podía llegar a asociar con una falta de juego o de confianza de algunos jugadores que volvían de alguna lesión, o el regreso de un receso que siempre te lleva un poquito más. Pero después se instaló una oscilación nuestra constante de equipo que se instaló mucho, obviamente, en lo que es la cabeza del jugador y eso hizo que también entráramos más en dudas que en certeza a la hora de tener que tomar decisiones en campo. Y bueno, también, con respecto a eso, hay una parte que es la opositora, que debe haber encontrado lo diferente a lo nuestro. Se han encontrado mejor y se han complementado mejor en esta segunda parte y empezaron a competir diferente y mejor que nosotros y eso emparejó, niveló ese tipo de cosas. La parte más inquietante para nosotros fue que tuvimos varios momentos de mostrarnos cómo, con equipos que estaban en la misma situación o peleando el mismo puesto, para definirnos a ver de qué clase de plantel íbamos a hacer y no nos fue bien y eso, bueno, por ahí es una realidad que hay que aceptarla. Somos ese tipo de plantel que no tiene, por ahí, una firmeza psicológica para completar una temporada. Por eso mismo, llegado a esa conclusión, como cuerpo técnico decidimos ir a encarar dos o tres puntos en particular que creemos que nos hacían mucho daño en el juego, que eran las pérdidas y los rebotes ofensivos, que son cosas que te sacan de contexto un montón de otros juegos que podés generar y sobre eso, bueno, afianzar jugadores, darle toda la posibilidad del mundo para que entren otra vez en confianza porque tiene mucho que ver. Te lo pongo como un ejemplo claro que un Totti que jugó el último partido en central enterriano queriéndose cortar los dedos por fallar alguna que otra bandeja que son parte de cómo uno se siente a el Totti del último partido que arrancó siendo el que nosotros más conocemos. Bueno, ese tipo de oscilaciones son las que tenemos nosotros como plantel y se nota en la cancha. Bueno, hay que tratar de nivelar eso y una forma de nivelarlo es yendo sobre cosas que vos podés manejar porque por ahí la confianza de los jugadores va de la mano de cómo se sienten esa noche, cómo entran. Eso es más difícil de manejar, más allá de todo lo que vos le puedas presentar, apoyar y saben, nos conocemos, ya hace rato que trabajamos con varios, pero sí como equipo podemos ir a intentar solucionar cosas que están más manejables por nosotros. O sea, las pérdidas, hay que ser un poco más cuidadosos y no tan lanzados o creer que hay una situación ventajosa y no la está tanto, empezar a leer un poco más para no producir eso en un error y en un costo. Y defensivamente, más allá de las acciones individuales y colectivas que proponemos, entender de la importancia del rebote en ataque, que es una cuestión que ahí es donde haces notar una buena defensa o no. Porque si te toman uno, dos o tres rebotes, muchas veces no se nota lo bueno que estás haciendo defensivamente, no lo podés concretar después. Entonces, básicamente, traspasar a acciones positivas todas las acciones que más podamos para que después, bueno, esa confianza, esa búsqueda de juego asociado, encontrar al mejor parado ofensivamente, encontrar al más conveniente, todo eso sea lo que tengamos que pensar y no en lo otro. Bueno, en Olavarría siempre se habla del ascenso, de jugar liga. Con este altibajo, ¿crees probable que Estudiantes pueda llegar a jugar nuevamente una final de la Liga Argentina? ¿O tiene que enderezarse esa liga? No, lo mejor sería que nos enderezáramos. Pero si ese altibajo nos agarra arriba y nos sostiene ahí un ratito, en el momento que nos tiene que sostener... Puede hacer daño. Sí, puede hacer daño. De hecho, por eso te digo, no es una intención de quedar bien con nosotros mismos, de sentir... Sabemos, lo hemos vivido, lo experimentamos en cancha, que podemos, que lo podemos. A todos los que hemos jugado en esta temporada, lo hemos probado y hemos visto de qué manera se puede ganar y de qué manera también nos pueden ganar. Entonces, no es una utopía. Tampoco estamos tan lejos de estar nivelados como equipo. Y muchas veces también se necesita la confianza del de al lado, ¿no? Y en este caso es del periodismo, y en este caso es de la gente de al frente, y en este caso es de todos. Entonces, es ahí cuando la ayuda tiene que venir desde otro lado para que haya una menor oscilación. Ahora nosotros también tenemos que colaborar en esa línea. Por supuesto. Bien, está bien. Así lo haremos. Y sí, eso está claro. Gustavo, bueno, gracias. Queríamos tener este codo a codo, como lo hemos denominado. Ahora decimos mano a mano, ya empiezan los problemas. Gracias. Y bueno, a esperar. Ahora habrá que ver cuándo se reanuda la actividad. Recién me contaba fuera de aire que la idea es que sea mediados, fines de abril. Dan los tiempos. Si todo sigue su curso. Si no, se complicaría. Sí. Se han juntado y han visto que las probabilidades de poder terminar una temporada empezando a mediados de abril, un poquito menos, si todo se arregla, les da los tiempos como para que terminen. Después se verá si tienen que modificar algo de playoff o no, si hay otra posibilidad de propuesta de final de temporada en caso de que la cosa siga para adelante. Pero yo te voy a decir básicamente lo que yo pienso. Puede empezar eso, puede estar eso, como puede a cada dos semanas. Chicos, nos vemos hasta el año que viene, no hay nada. Así que están inciertos. ¿Puede terminar una liga sin campeón, sin nada? ¿Sin nada así como está? Sin nada. Yo no descarto nada porque esta incertidumbre que está generando en el día a día de la gente, lo está generando en todos lados y puede pasar. Gracias, Gustavo. No, gracias a ustedes. Bueno, pasa Gustavo Ismael Fernández en este Codo a Codo.